...los de Microsoft, los de Google, los de Google si estudiáis, y como estoy hablando en Villadón Pardo, para el mundo entero, y hay que decirlo, que es así, los de Google empezaron como niños, jugando, y hoy es un inverno. Microsoft igual empezó con 14 años, ¿no es así, profesor? Con 14 años empezó Bill Gates. 14 años, niños que nos estáis escuchando, que nos vais a escuchar a través de Internet. Y hoy es una de las mayores, por no decir la mayor, fortuna del mundo. ¿Y con qué fue? Llamó a su inteligencia y le contestó. ¿Qué es lo que no hacemos muchas veces? Porque nos da miedo de llamar a ver lo que tenemos en el fondo. Nos preocupa mucho. Incluso a los seres más queridos no les contamos todo lo que tenemos ahí en la cabeza, la imaginación, lo que podemos hacer, lo que podemos inventar. Ahora ya, en el PSA, hemos aprendido en pequeñas dosis. Lo vamos dando en pequeñas dosis. Pero los jóvenes van comprendiendo que ellos pueden construir un mundo mejor, y que ellos, un mundo mejor a la que me dice de Jaén, evidentemente. Y ya te digo, no llegando y te decís, voy a construir aquí en Villadón, nada. No hace falta construcción. A mí ya nos vamos. Bueno, hace falta esto, que los jóvenes confíen en nosotros. La falta de confianza de los jóvenes, y eso de estar con los mayores que le están castrando todo siempre, ¡ah, qué clase de esto! Lo único que se le habla es que no hay un cine. Es que ¿dónde vamos a poner el botellón? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué proposiciones son para los jóvenes esto? Y luego, lo vuelvo a decir, porque he descubierto todos esos jóvenes infelices, jóvenes que no tienen todavía la mayoría de edad, porque no quieren seguir los estudios, y le estamos obligando en esta sociedad a decir que el que no tiene carrera, ¡no es valido! ¡Qué gran error también! Estamos ahora mismo en un punto donde no estamos dándole a los jóvenes esa revolución que hay que darle a los jóvenes ahora. Llegó el momento de hacer una revolución con los jóvenes, pero no para divertirse, para meterse en su vida de chiquillo, de lo que ellos quieren, sino esas posibilidades de crear que ellos pueden conseguir. España, Andalucía, y de aquí se fueron los descubridores, bueno, también desde Madura, ¿no? Yo me fui a Guadalupe, si los que para situaros está la Virgen de Guadalupe, el monasterio de Guadalupe, yo me fui al Paralón Nacional de Surbarán. Tenía 14 años. Mira qué bien, porque yo no me fui a más que como barman allí en la cafetería y en la recepción del Paralón de Surbarán, pero me fui a una cuna de conquistadores, de Trujillo, de toda esa zona de conquistadores que fueron tanto como Cáceres, que ciudad más bonita, y de Andalucía. Bueno, si en un étamo hemos conquistado a América, ahora no sabemos conquistar ni a esa, el grupito de jóvenes que empiezan a conquistarle la mente y la ilusión. Hemos conseguido conquistar a América. ¿Quién descubrió a América? ¿Dónde se fraugó, señores de las carreras, esos que nos están escuchando, toda esa locura? Colón se fue a descubrir la India, ¿no? Si mal no me equivoco. Y mira dónde se encontró. Pero se fue a descubrir. No importa lo que descubrió, pero descubrió. Y hoy aquí nadie tiene que descubrir. Es que las cosas son así. Esa es la frase más fácil que te dicen, ¿no? No, 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 no. Es que, mira, eso las cosas son así. No, las cosas no son así. Las cosas son lo que nosotros queramos que sean. Y hoy, si un candidato, que para mí es uno de los más importantes, con respeto y respeto, y quiero a los demás, que están aquí hoy. Pero si un candidato, con esa sencillez de, que dice, pues sí, me voy en el barco a descubrir América. Y dice, mira loco, se va en un barco y le dice, vamos a ver si volverá. Bueno, ¿y qué importa? Lo importante es que se embarcó y lo importante es que se dio una oportunidad también. Hay mucha gente que no se da oportunidad. Por miedos. Y cuando no te da una oportunidad, yo creo que el tren pasa muchas veces. O a lo mejor no pasa nada más que una. Y ya no lo cojan más. Rafael, yo pienso que tú vas a ser un buen candidato para este foro. Porque representas todo lo que es la vida. La sencillez sin preocuparse. Que te puede ver un carácter así a veces bruscón como el de nuestra tierra. Muy bien. Que te ve de un carácter a veces simple. Muy bien. Pero tú sabes lo que eres. Nada más que tú sabes lo que eres. Y el poder lo tienes tú en ti. Y si tú te empeñes que pateas las calles de Villadón Pardo con sencillez hablando de la gente, tú tendrás la alcaldía de Villadón Pardo. ¡Aplausos! Yo creo que hoy está aquí la candidata a la alcaldía de Jaén, candidato a la alcaldía de Bailén. Yo creo que tenemos que dirigirnos mirándole a los ojos a los jóvenes y despertar esa inquietud. Y el PSA tiene que lo que digo iniciar. No hoy día 27, además un día importante, mira, te presentamos a un mes de la elección 27, 2007, importante el siguiente partido. Yo creo que no solamente son las elecciones municipales, tenéis que ver más allá. Hablaba con textos de las elecciones a las elecciones francesas y y y y y